hola qué tal amigos de youtube nuevamente para acá les saluda su amigo soma gamer en un nuevo vídeo y para que el día de hoy te vengo a hablar sobre un tema que está bastante crucial por acá en free fire bueno pues si me dirás de qué se trata pues se trata de lo que es las cuentas baneadas de free fire que yo creo de que ya va pasando más de una semana que garena implementó su nuevo sistema anti hackeo y que ya no nos dio respuesta realmente nos ha dado un par de respuestas por ahí pero prácticamente que viene siendo la misma redundancia de siempre así es mi amigo somero que si quieres estar en atrás de esta y muchas más cosas sobre el juego de free fire tienes que suscribirte en estos momentos por acá al canal y activa la campanita notificaciones así mismo mi amigo somero si quieres que garena devuelva las cuentas dale un like a este vídeo tal vez de repente llega a mucho más gente este vídeo y garena nos logra devolver las cuentas que fueron baneadas injustificadamente algunos dispositivos porque te cuento mi dispositivo móvil se encuentra baneado todavía y no puedo jugar en la 7 que por eso de que ya no he hecho muchos vídeos en vivo en lo que es el voy a sin embargo el día de ayer estuve transmitiendo porque tenemos por acá muchas sorpresas entre ellos vamos a estar sorteando diamantes en los próximos días así de que te hago la te hago prácticamente el aviso de que vamos a estar haciendo salitas por ahí porque me lo han estado pidiendo estamos platicando por ahí con un colaborador para poder hacer salas con diamantes así que deja por acá tu like si quieres diamantes totalmente gratis acá con tu amigo soma gamer bueno pues si todos hemos visto este mensaje que está por acá bueno pues si es un mensaje que nos quiebra la cabeza el día de hoy te vengo a hablar sobre esto qué es lo que está pasando y dice detectamos el uso de software aplicaciones scripts y apk no oficiales de arena que alteran los archivos del juego y violan nuestros términos y condiciones tu cuenta fue suspendida permanentemente así es de que si te aparece esto es prácticamente como que la pantalla de la muerte del free fire vamos a ver qué más tenemos por acá por supuesto que vamos a darle por acá al siguiente y ya vimos esto y tenemos por acá que los ganadores del sorteo de 100 diamantes fueron estas tres personas de hecho fueron tres premios mi amigo somero hace dos días también hicimos lo que fue también un sorteo de diamantes en total van 400 diamantes regalados ya y a las personas así de que tienes que suscribirte en estos momentos si quieres diamantes gratis déjame por acá los comentarios si quieres diamantes gratis o no y si quieres que garena devuelva las cuentas por favor amigos somero deja un comentario por acá abajo o cuéntame qué lo que cree de esto cuéntame qué crees de que garena nos baneó así que tenemos por acá los ganadores por ahí felicidades y gracias por haber participado y haber visto todo el directo el día de ayer recuerda que si quieres ganar tienes que estar en los directos mis amigos someros para poder ganarte diamantes muchos diamantes así que también quiero dar las gracias a estos amigos que son miembros del canal hay algunos que son nuevos entre ellos elmer sacarías johan del águila y otros que ya gracias han sido ya prácticamente hace ratito que han estado agregados por acá al canal johanna pozo hizo su renovación ángel también gracias mi amigo por estar acá en el canal de soma gamer y rex gracias por ser parte de lo que es el canal de suma gamers también tenemos por acá algunas donaciones gracias mi amigo johan del águila tenemos también por acá amx el gamer junios pintos y también ángel gracias mi amigo por a porque has estado donando por acá has estado muy activo por acá en el canal gracias también tenemos una oferta para miembros les cuento que le bajamos por ahí al plan básico teníamos a un dólar creo que estaba ahora vale 49 centavos de dólar y los demás precios también fueron modificados para que los puedan ver por acá dejando por ahí a un lado el spam vamos al clavo del vídeo y es que regularmente se ha llenado por ahí las redes sociales en estos días con estos mensajes bueno pues toda la gente ha sido baneada yo no sé qué pasó con la arena ya que su sistema anti van anti baneo pues se ha salido de control ha baneado un montón de cuentas de manera injustificada tal vez sólo porque tenías alguna aplicación que ellos creían que era algún tipo de hack y nada que ver tal vez es para optimizar tu teléfono pero te pararon baneando tenemos por acá la pregunta que todos nos hacemos bueno y por qué me banearon qué es lo que ha pasado pues yo me levante hoy en la mañana y me han baneado mi cuenta es la pregunta que me han dado por acá todos los amigos someros y tenemos por acá una de las respuestas entre ellas está el abuso de bugs si tú utilizaste bugs o estás usando bugs hay mucha gente que utiliza el bug del planeador hay gente que utiliza el bug de esconderse en lo que es la parte del techo el ático creo que le llaman a los a las casas verdad si te pones en esa parte para poder cambiar todo el tiempo garena te va a meter un strike y te va a banear el dispositivo porque eso está entre los bugs así también tenemos por acá si utilizas programas con hacks scripts antibaneos supuestamente verdad estás observando por acá entre ellos se encuentran los mod menú como lo estás observando así es de que existen estos programas maliciosos entre ellos se llaman scripts estás observando solamente activan un menú y pueden crear hasta el modo dios creo que se llama uno lluvia de balas y no sé qué más cochinada de esas pero por ahí ustedes sabrán cómo es que funciona esto yo la verdad ni siquiera he buscado cosas como estas en internet no sé por qué la gente utiliza estas aplicaciones también también por el uso de la antena y es que me han inundado por ahí de comentarios en donde me han dicho porque me han baneado porque me han dado baneo si yo solamente utilizaba la antena pues mi amigo somero te lo explico la antena es un tipo de hacker es un tipo de hack que lo que hace es que te da ventaja sobre los demás de velando prácticamente la ubicación de las personas este es el problema más que todo mucho lo utilizan porque hay mucha gente que campea en el juego entonces por eso que utilizan esta aplicación que realmente es un archivo de menos de un mega creo que es ese archivo te permite poder ver a la gente que está adentro del juego y ubicarla rápidamente para ir a darle de kill para ir a darle de baja y mandarlo para lobby así de que tenemos también por acá otra pregunta que realmente garena no nos ha respondido y se llama si el uso del dpi modificado en tu dispositivo móvil entra en este rango bueno pues muchos dicen que no entra en este rango es decir no se toma como un hacker o como un cambio en la aplicación del dispositivo pero recuerda mi amigo somero que dice por ahí el mensaje han modificado o alterado el uso del juego o sea han alterado el juego y esto altera el juego entonces yo te podría decir de que por utilizar dpi que no son de tu dispositivo incluso por activar las opciones del desarrollador te podrían dar baneo bueno pues si porque vas a decir pues porque estás modificando el sistema mi amigo somero prácticamente adentro del juego se encuentran parámetros que le permiten a la aplicación decirte hasta cierto hasta qué rango se va a mover un muñequito por así decirte lo habrá un personaje dentro del juego y si modificas el dpi este personaje se va a mover mucho más rápido entonces esto lo podrían tomar como que estás utilizando un script para aumentar tu velocidad no sé yo eso es lo que pienso desde el lado del desarrollo así de que nos vamos a ver la otra también te pueden banear por contracargo es decir el día de hoy vengo yo y me quiero pasar de listo y hago una recarga de mil diamantes pongamos lo más difícil de dos mil diamantes y al rato vengo yo y me arrepiento y digo no voy a mandar un contrapago no sería una pedir una devolución de mi dinero y le pido la devolución prácticamente al proveedor que me compró los diamantes y automáticamente los diamantes se me acreditan porque yo vengo y me los gasto en una mochila en un personaje no se verán ustedes sabrán se gastan en algo su dinero esos diamantes entonces el dinero se le regresa pero garena se queda con ese menos diamantes así de que a los pocos días te puede decir más o menos uno dos tres días te van a dar baneo en tu cuenta y hasta que hagas el pago de esto pues se te va a devolver tu cuenta que lo que sucede hay mucha gente que está mandando lo que es el los voucher que es un proceso que se hace para poder pedirle a garena de que te devuelva tu cuenta y pagar los diamantes que te gastaste pero ahorita se está tardando mucho más por esta situación de los baneos masivos que están ocurriendo también tenemos con alta probabilidad el tiro fantasma porque puede ser considerado como un bug bueno yo así lo pienso prácticamente es un tipo de bug que estás que estás aprovechando te del juego para poder sacar ventajas y de que mientras que el otro tu amigo manquito está sacando la mp 40 tú tienes la escopeta de dos balas y haces el tiro fantasma y le das le revientas la cabeza así de que eso podría considerarse como un bug y podrían también tirarte baneo así de que con cuidado mi amigo somero yo yo te diría mi amigo en estos días juega un poco tranquilo juega un poco noob juega un poco manquito porque mientras se arregla la situación del anti baneo las injusticias van a seguirse dando en los próximos días además muchas personas utilizan lo que son speed up es decir aplicaciones que te permiten poner mucho más rápido el dispositivo pero cuando tú le das a estar en estas aplicaciones ellas te piden permisos y entre ellas se encuentran los permisos para poder modificar el free fire bueno pues en qué forma lo modifican pues le quitan texturas le aumentan velocidad y hacen más fluido el juego eso podría considerarse como también como un tipo de hacker bueno es lo que he investigado un poco respecto a este sistema anti baneo que está utilizando free fire entonces cuando tú le das permisos a esa aplicación que tome el control de tu free fire de tu free fire prácticamente el anti baneo lo estaría detectando como un script que está modificando los archivos del juego así de que con cuidado con estas aplicaciones porque te podrían dar baneo también tenemos también para acá otro en donde utilizan aplicaciones como bueno esto se llama set ultra dice configura tus gráficos en ultra y te dice por acá en que te ponen muy rápido el teléfono entre ellos hay una aplicación que se llama gl tools para free fire incluso está hecho para por el fire free fire y podría ser considerado algo así como un clonador así que te podrían dar baneo también por eso también en mi caso yo utilizo un antivirus que me pidió permisos para el juego de free fire yo pienso que de repente por ahí va la iguana decimos por acá en guatemala y de repente por eso tal vez de repente me banearon tenemos también que tenemos algunas personas de que están subiendo muchos vídeos y de hecho me han estado pidiendo esto me acá mi amigo somero me han estado mandando muchos mensajes que por favor suba clonadores que suba la aplicación china que suba la aplicación china verde que suba la aplicación china de color morado para poder clonar su juego bueno pues les explico lo que sucede que estas aplicaciones en este caso esta aplicación que se observando por acá de color morado toma el control de tu free fire y hace una copia de los archivos del juego original es decir y viene y los va a modificar de modo que prácticamente le pone un bpn a tu free fire mostrándole al servidor de free fire que tú te encuentras en otra ubicación porque recuerda que garena lo que está haciendo de que está bloqueando las ip entonces detectar tu ip automáticamente te da baneo te dice que no puedes entrar porque está suspendido sin embargo esta aplicación te permite cambiar de ubicación y de esa manera es como puedes jugar así de que yo te digo vas a jugar una dos tres hasta un mes tal vez vas a poder jugar una dos tres semanas o hasta un mes y de ahí te van a dar baneo completo así de que si tu cuenta es primaria te diría si utiliza estas aplicaciones utiliza una cuenta secundaria para que cuando te la baneen no te vaya a doler tanto verdad así de que tienes una cuenta primaria mejor utiliza otro teléfono no utilices de sus clonadores por eso es la razón de la que yo no traigo esa clase de vídeos aparte que se considera algo así como pilar piratería tenemos también esta aplicación no sé ni qué nombre tiene está también la aplicación verde la busca mucha gente de la aplicación verde para anti baneo no te la recomiendo también te pueden dar baneo por eso también hay un free fire que no trae email te recomiendo que no utilices esa aplicación porque te van a dar baneo también bueno pues mi amigo somero y viene la esencia del vídeo ya te expliqué todo te di una clase prácticamente de anti baneos y en esta ocasión se está viralizando esta imagen que está por acá y espero que me etiquetes este minuto este segundo para que toda la gente se entere de esto porque está llegando este correo bueno está llegando esta imagen a través de correos electrónicos a través de whatsapp y a través de facebook en donde dice que supuestamente garena estará devolviendo las cuentas suspendidas por dirección de email según el índice de jugadores por motivo de hacks dice esto es un total total fake mis amigos tengan cuidado esto es una noticia falsa garena siempre ha estado en continuo trabajo ante los problemas de trampas de acuerdo a las políticas han todo hacks será el suspendido del periodo del mes de mayo y se comenzando la actualización sólo vean que ahí comenzando con ese verdad garena no va a seguir con ese comenzando va con z la actualización se deberá ingresar sin trampas al juego se le estará devolviendo las cuentas y será la última que será y ya no podrá recuperar sus cuentas fotos de la biografía dice así es de que tengan cuidado por ahí con esa clase de mensajes también está ocurriendo mucho mi amigo somero que le está llegando a la gente correos electrónicos donde le están pidiendo su correo y contraseña y recuerda que si tu cuenta solamente fue baneada en tu teléfono la otra persona la puede robar y la puede utilizar en su teléfono totalmente gratis totalmente fría así es de que con cuidado con esas opciones mis amigos no compartan sus datos por internet y aquí te pongo algunos memes que han estado subiendo llevamos a que ríos tuyo y se me banearon injustamente nunca usé hacks y se empiezan a reír por ahí un poquito de humor para que se rían te digo mi amigo somero confía siempre en lo que son las fuentes confiables esta es la página oficial de garena free fire cualquier cosa ellos lo suben por acá y hay un montón de páginas por ahí fakes páginas que son falsas y que no tienes que confiar en ellos así de que prácticamente tenemos por acá esta información están llegando correos electrónicos también mis amigos someros en donde nosotros hicimos una solicitud para que nos devuelvan la cuenta pero free fire se niega y dice que no hay forma de regresar las cuentas así de que está la información preliminar que tenemos hasta el momento no tenemos información más certera por así decir de lo mi amigo somero por el momento no hay la única forma dice que es por devoluciones no hay otra forma para que te devuelvan tu juego tu free fire tu cuenta de free fire y muchos dicen es que vamos a demandar pues entre los términos de servicios de garena dice que la cuenta no es del usuario sino que es propiedad de la empresa así es de que mis amigos prácticamente estamos perdidos o nos cambiamos de juego o prácticamente nos creamos otra cuenta y no le metemos diamantes ustedes deciden mis amigos ustedes tienen la última palabra así de que esta fue la presentación espero les haya gustado esta forma de presentación informativa para que ustedes estén enterados de lo que acontece y que no los estén engañando por acá en free fire así de que un abrazo soma gamer con cuidado ya no ganen más sus cuentas si utilizan hacks no los vuelvan a utilizar jamás un abrazo soma gamer y nos vemos hasta pronto pero Caitlyn no 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 i ¡Gracias!